DJ, yo no lo gozaría Otra coupe brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me puede sangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste En nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en mi madre Junior Gozadera Maldito sentimiento Cantinero y chemás La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia Quiero Quiero Dejar mi vida en un bar Viene 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 Mira, yo sé que esto es un poco de fe Y en el proceso de tratarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos convenciéndome de sucesos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene el tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito relleno que viene en frasco de besos En potecitos de miel Me nunca acusa el sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Yo voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer Aventura versus Romeo Aventura versus Romeo Wow Al estilo Junior gozadero en vivo Salen, 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 salen Yes The keys Yes, sir Tal vez El futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé No sé Cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene el tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Tiene el control Tiene el control Que a la vez envenenarme con su dosis de hielo Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcax Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así Pero ni a este cuento Ambos estamos expuestos A un amor emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero de no soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente Ella es feliz Se duelen de frente De ti, de mí Y que vale esta gente La careta no disfaza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Circo de amor Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A un amor emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero de no soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente Ella es feliz Y se duelen de frente De ti, de mí Y que vale esta gente La careta no disfaza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Sufro una mañanita Sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste Morena Ya no como Ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿A dónde andarás? Salud ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto un buen? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto un buen? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Al estilo Junior Gozader en vivo Wow ¿Cuál es más duro? ¿Romeo o Aventura? DJ Junior Gozadea Rompiendo Wow Me duele el corazón De tantas penas Por favor llame un doctor Y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena Si hay otro en mí Síguela ahí Se llama Bachata Dura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto un buen? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto un buen? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Hazme un favor Si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Junior Gozadea Te vas y tal vez No debo dejarte Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Yo te reto al agua El corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre al del río No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ahí yo te doy luz verde Anda, léate de mí No vas a lamentar Voy a predecir Ahí con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Aventura Romeo Solamente éxitos Al estilo Junior Gozadera Desde USA ¡Qué duro yo! ¿Cuál es más duro? Comenta Romeo o Aventura Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás Mi dignidad Permite que sea así Yo te reto Andaba en el corazón No habrás ni nada Dios nos dio El libre arbitrio No me opongo a nada No hay muro Allá afuera De esta habitación Aquí no hay prisión Dímelo Edward El patrón Como último regalo Oye el estribillo En mi canción Duro Desde PA Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás llorando Yo me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Y yo te doy luz verde Anda, léjate de mí Vas a lamentar Voy a predecir Y con tu ausencia Voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerangio Te aseguro Que regresas a mis manos Y con tu ausencia Cuando tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Sus mayores intenciones En el hilo hacia atrás Llegar a conquistarla Nunca lo podré lograr Hoy me rindo Ya no sé qué voy a hacer Sé lo hermoso decir Pa' tener esa mujer Cambiado ya no soy Como era ayer Yo que fui tan mujeriego Y hoy me amarga un querer Dime por qué no me amas Aunque se quiera Lo entender Siempre he tenido La suerte Mi labio oficia A una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía No se perdieron por amor Ya no soy aquel playboy devorador La ronda y corazones Tienes que yo no soy No voy a volver a ser el truco Para no perder que sufrir Porque cuando era un hombre Como siempre yo Siendo mujeriego Mi mamita en el amor Y ahora que soy serio El traslado El traslado De la comunión Ella me ha robado El estilo Y el control Y ahora vivo Cabeando Cómo llegarle al corazón ¡Vamos a encontrar! 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 Me logro entender Que yo siempre he sido Tu yo no hay verdad Él cree Yo no hay cual cosa de él ¿Quiere saber Que triste mi cuerpo extrañas, no lo niego Tal vez me alimentaba el ego y fue miedo No sé, en pocas palabras, desubicación Yo soy tu y de nadie A pesar de las noches, mil aventuras, pude curarte Yo soy tu y de nadie Me tienes amor, entero todo y tu espíritu y carne Tu y de nadie Este salvaje no fue indormable Tu y de nadie Y lo debes saber Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes ¿Cómo se llama? Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Junior Gozadera Bien vestido allá en mi Lexus Pasé por tu colegio Informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar De los que no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Te comitó mucho, me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un ripper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Desbújate el vestido No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho que querría Último río mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú deshacen muchos príncipes Buscando amor Pero echas de sentimientos Nadie te entendió Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló Pero yo fui quien selló tu corazón Junior gozadera Junior gozadera Disculpe la molestia pero tengo que expresar Esta amistad me agrada pero exige un poco más Siempre sigo sincero y hablo lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Ponga más atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura no se arrepentirá Yo traigo protección usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor dime que te excita y tu posición Seré del maestro en mi casa en la escuela Pórtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieres que te empiezo a calciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes tu ocasión y apagas el celular Ninguno somos míos y esto es un delito Si diablo no sé cómo sangriete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave rojo como quieras Si da agua y piensa que lo mismo es muero Reparte para la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso de tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Ni para conseguir tomar mi raro solo Yo soy judío y yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien que en mi tono acaba Pero eso ahorita suena la grita Lenny Hoy voy a morir de una marea Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Las que son 100% mala Wow Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita guitarra Se vale bailar Dale ahí Saludo para el príncipe Saludo para mi hermanito Jan Duro Voy a permitir tus temblar Wow Aunque resulte en mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda a esta situación Mi alma es sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sé bien quién eres Las que son malas Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Una de Romeo Una de aventura Pero al estilo junior gozadera Pero cuál es más duro Comenta 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 Cuál es más duro Romeo o aventura Dale un comentario ahí Al estilo junior gozadera Algo me dice que tú mientes Cuando escucho esas palabras de tu voz ¿Cuál es más duro? ¿Cuál es más duro? Ja, ja, ja No me da más que me extrañas ¿Tú acaso tú no eres de mi amor? A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó Y no te puedo borrar Y no te puedo borrar Fuiste tú Mi amor Y la tentación De mis nacer Solo un sueño Mi cuerpo Y a tus sueños Me robaste Inocencia Y mi luz No va a parar Sabes que pienso Si esa noche No recuerdas Como la recuerdo yo Recuerdo yo Más que en lo duro Yo la vi Y tú No voy ni a hablar Dicen que los hombres Somos perros Y jugamos amor Pero en el tercer Cuando me suene A los hombres como yo A veces Wow, que duro A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó Y no te puedo borrar Lo que están bebiendo Salud Hola, rubia Sentido Too strong Pegar un hombre Si es que un Pablo No se entre Siempre está de peleo Si son infieles Somos perros Y si fiel El tiempo es mi canción Dicen que los hombres Somos perros Y jugamos el amor Pero nunca dicen Que no más mujeres Lleguen A los hombres como yo A veces A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó No, 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 no te puedo borrar Fuiste tú Mi gran gana En la tentación De mis creces Solo tú Solo tú Mi cuerpo Lleva tus cuelgas Me robaste Los enseninos Que vivimos Como Lo más lindo que tiene Una mujer fea Escucha bien Lo más lindo que tiene Una mujer fea Es una prima Que está buena Más buena que el diablo A veces quiero llorar A veces quiero llorar Otro mensaje Me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas Y aunque estés Como otro tipo Pronto volverás conmigo Dios En tu Instagram La realidad Empieza a brumar Teniendo explicación Ya eres feliz Cuando me mandas Mensajitos Es tu plan De ser a mí Solo escucha Zumba Hay amores Que dan paso a la vista Si eres el único remedio Lo aceptan Hay amores Que se logran superar Aunque te marquen Alguien borrará las huellas Yo no cuento Con la suerte Ni el valor De aprobarte Como amiga Y que no le das Si es que un día Yo te dejo de adorar Pues nos reiremos Pero hoy Sobran las penas Ayúdame a ayudar Mi amor Que no tengo los cojones Ni la fuerza Ayúdame a ayudar Mi amor Si tú te alejas Yo me alejo Aunque no quiera Ayúdame a ayudar Mi amor No puedo Solo en este reto Por favor Ayúdame a ayudar Mi amor Dame un encudocito En la visión Cuando se pierde un amor Es tu visión Y en tu mente Cambia todo Junior González Todo el que te sentí El mundo se vuelve Tú eres mío Salud 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 Cuando se pierde un amor Todo en absoluto Absolutamente Todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia moja tu alma Y esa gloria no es un lugar Sigue en un salto Seguí Inshallah Amor El cielo azul Cantia gris Orranco almero Y en el mar En este agua No ves fuego Con ese amor Te amores Evite tu humedimiento Amor y palabras Y consuelo En tus sentimientos Una película de amores Lo que vives Donde la víctima eres Tú y te dependes Es un capítulo Sin fin Sin comerciales Y sin ver La protagonista Por el día Várate ¡Várate! 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 Solamente una vez Se ama en la vida Te lo dice el número Suba la canción Arriba Arriba Te lo dijiste el día Que me fuiste infiel Aunque sigas con vida Te recé una novena Y no quedan residuos de ti Junior Gozadera Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé El amor y el aco enterito Pa' quitarme tu olor Nada como una negra Pero Una rubia Se ve bien hasta muerta Mi madre Jajaja ush web advertirá La jedi jujuce She guardo lato A difuntos traicioneros Y me cosí la herida Fue un ave maría Pero yo no había olvidado de ti Ave maría Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra De luna hasta un se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Sondió en toda tu traición Y enterré tu amor Me unaste con amor bonito Pero se expiró Junto en mi indignación Me bañé en el muñeco enterito Pa' quitarme tu amor Aventura ¿Cuál es más duro, Romeo o Aventura? Wow Haz en un sueño tus deseos Intente yo complacer Porque la luna alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la juta En mi sueño no veo rostro Solo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas llamar? Primero me dijo Que es un pecado pensar sobre ti Segundo que no puedo ni lo que quiero de la vida por ti Un tercero que mira sin el amor Corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo en amor Y en mi sueño en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu ver cariño Se prepara para un destino El amor es lo más claro que ha podido existir Y quien de ti se enamoró Lo más probable no es con esa tensión Y otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y se ocurre una desilusión Y eres la esencia y la fe del amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese ángelito tan divino Que me ha venido de condición Y que me salga ese ángelito tan divino Y que me salga ese ángelito tan divino Y que me salga ese ángelito tan divino Y solamente déjame saber ¿Cuál es más duro? ¿Romeo o Aventura? Para ti Comenta We Nasty Tienen el amor Lo más probable no es con esa tensión Y otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y se ocurre una desilusión Pierdes la estrella y no es con esa tensión Pierdes la estrella y no es con esa tensión Corre Corre, vete, sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores de mí Mi niño no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanecer en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nada Jamás en este mar Al estilo junior gozadera Si tú quieres la parte dos De este mix Déjame saber en un comentario Sin repetir Déjame saber Salud, 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 salud No te enamores de mí Te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí Qué peligro bucear en el mar abierto Mi niño no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanecer en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar jamás en este mar Oye Estas amas son profundas Tantas humildes Sué muy, sué muy Tu corazón se está arriesgando en mis manos Sué muy, sué muy Bueno, me siento solo, pido adiós y me enamoro Aunque no me mando el castigo de penar por un querer Por hablar de mentiritas a tantas señoritas Por vivir con tu alma y evadir lo que es ser fiel Soy hombre, no existe cosa más hermosa ni una rosa Comparado a la mujer, en desnudeza es mi guitarra preferida Hago música en su piel Por ella soy mentiroso, otras veces valioso Que sea necesario por poderlas complace Yo las llevo hasta la luna, las convierto en colección A pesar que me abundan, no alimento al corazón Si supieran como abundan mi alma en soledad y sin amor Sin amor Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión Si quieres la parte dos Solamente déjame saber En un comentario Sin repetir ¿Cuántos éxitos? Aventura Romeo Al estilo junior Gozadero en vivo Déjame saber desde dónde me escuchas Y te saludo en el próximo mix Dale ¡Prende, prende, 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 prende! ¡Wow! El Team Neverita Conmigo Si supieran como abundan mi alma en soledad y sin amor Sin amor Este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No he visto un hombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial Y yo sin conexión ¡Ay! Solamente escucha Quiere reír Pero bien Aventura Romeo Parte 1 Saludo para mi pana Miguel Stein Barber Shaw Jorge Mi cama ha sido la testigo de esas noches Sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo Mi pana gringo No he visto un hombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial Y yo sin conexión Mi cama ha sido la testigo de esas noches Sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No he visto un hombre allá Saludo mi gente de Europa Si está vacío en un mundo artificial Saludo para la gente dura de Europa Saludo para mi gente de New York Saludo para mi gente de Boston Mi gente de Philadelphia Mi gente de Baltimore Miami En fin Estados Unidos completo conmigo Al estilo Junior Gozadera Todo el mundo Mi gente de Orlando A una sola voz Bye bye corillo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!